¿Recuerdas a qué jugabas cuando eras niña, cuando eras niño? ¿Qué juguetes te gustaban? ¿Alguna vez pensaste que los juguetes que usabas tenían género? Bueno, de esto y más vamos a platicar en esta emisión de Hablemos de Igualdad. Vamos a conocer de qué manera ha impactado los juguetes y los juegos en tu vida actual. Vamos a conocer algunas de las actividades que se van a estar desarrollando en nuestro estado para las niñas y para los niños. Y vamos a conocer más del desarrollo adecuado para toda nuestra infancia. ¿Qué te parece si iniciamos Hablemos de Igualdad? Hablemos de Igualdad Le invito a que se ponga en contacto con nosotros y nosotras al teléfono 2020-9773-76 o a través de las redes sociales, mándenos un mensajito de lo que le gustaría que habláramos o de lo que les pareció este programa o qué les va a parecer este programa que vamos a abordar hoy. Las líneas de contacto o el Facebook es MujeresNL. A propósito de los juegos infantiles, no solamente son juegos infantiles, es algo más serio. Según lo dice el filósofo francés Michael Aikman, es la manera de aprender de la niñez. Es la forma en que van a determinar el futuro que les espera o que van a estudiar. Por lo pronto vamos a ver un video que nos habla precisamente de los juegos y los cuentos infantiles. Érase una vez una niña llamada Ivana, quien soñaba con ser como las princesas de los cuentos de hadas que su mamá solía contarle todas las noches. Ivana era una niña traviesa, le gustaba jugar luchitas, trepar árboles y jugar fútbol. Pero ella soñaba con vivir en un castillo, amaba imaginar que era una de ellas. Ivana tenía una amiga que se llamaba Yesenia, pero a ella no le gustaban los cuentos de princesas porque decía que para ser una tenías que cuidar a los niños, limpiar la casa y cocinar para cada uno de ellos. Y sobre todo, dejar de jugar fútbol o trepar árboles. Yesenia le explicó que los cuentos de hadas te limitaban a soñar porque el único objetivo que tienen las princesas en cada uno de estos era vivir con un príncipe, vestirse y peinarse solo para ellos y vivir en la casa por siempre, no saltar, no jugar y nunca estudiar. Su amiguita le explicó que los cuentos son muy bonitos, pero que tenían mensajes que te impiden soñar. Como por ejemplo, ¿Te acuerdas de la princesa que vivía en el bosque con los enanitos? Es bonita, pero también solo se encarga de hacer las labores del hogar, cocinar, tener un príncipe azul y ya. ¿Te acuerdas de la princesa que sus hermanastras la tratan de ingenua y débil? Su madrastra y hermanastras la tratan mal y la obligan a hacer cosas que no quiere y solo se viste bonito para gustarle a un príncipe. ¿Te acuerdas de la princesa que perdió la voz y que vivía en el mar? ¿Tú te cambiarías el nombre y dejar tu casa, a tu familia, quitarte tus piernas y dejar de hablar solo por un hombre? ¿Y sobre todo, dejar a un lado tu libertad? En cambio Yesenia le dijo que ve a princesas que eran más parecidas a ella, como una niña valiente, guerrera, salvadora del planeta, libre y que no se limita a nada, y le contó algunas de ellas. Por ejemplo, una princesa que es rebelde, terca y valiente. Ella decide luchar por tener la libertad de decisión sobre casarse o no. También de una princesa que busca diferentes tipos de belleza. Ella toma su personalidad de ogro y lucha junto a su amado por su libertad. Una princesa que demuestra que puede hacer lo mismo que un hombre. Ella va a la guerra en lugar de su padre y logra poner a salvo a su nación. De una princesa que es la elegida para salvar la tierra donde ella vive, demostrándose independiente y valiente. Ivana en ese momento se dio cuenta de que no reunía muchos de los requisitos para ser una princesa de los cuentos de hadas que su mamá le leía todas las noches. Porque antes de que eso suceda, sueña con ser futbolista, veterinaria, astronauta, policía, pero jamás vivía encerrado en un castillo sin cumplir sus anhelos. Colorín colorado, las princesas sí existen y hay muchos tipos de ellas. Hoy en día pueden ser guerreras, valientes, libres e inteligentes. ¿Y a ti cuál te gustaría ser? Y así tal cual lo vimos en este video, pues muchas y muchos crecimos pues con algunos juegos que en teoría se supone que eran adecuados para cada una de nosotras. Lo que es cierto es que si a ti o a tus niños les das o les brindas algún juguete determinado, lo que estás haciendo es inhibir su capacidad de inventar. Lo estás limitando, estás evadiendo que pueda desarrollarse pues más de lo que te puedes imaginar. Y para ahondar de este tema me encanta pues sentar aquí en el estudio a la doctora María Eugenia Flores Treviño. Ella viene por parte de la Secretaría de Vinculación y Aseguramiento de Calidad del Posgrado de Conacyt. Bienvenida, ¿cómo estás María Eugenia? Buenas, buenas, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarlos sin que me hayan invitado a hablar de este tema. Así es, vamos a platicar contigo acerca de los juegos y los juguetes y cómo esto impacta en el desarrollo de las niñas y de los niños. Para empezar, ¿cómo definimos el juego? Bien, bueno, el juego ha sido definido por muchos autores. Creeríamos que es una construcción humana o social, pero los animales también juegan. Entonces, pues no es privativo del ser humano, pero me gusta por ejemplo el trabajo de Johan Huizinga que presenta el juego como una estructura social. Y si es una estructura social, en el juego hay jerarquías, normas, hay objetivos, estrategias y la gente, los niños, los adultos, jugamos, las niñas, para reconstruir o reproponer la realidad de nuestro entorno. Así es. ¿Se puede trabajar con la igualdad en relación, por ejemplo, a los juguetes, al uso de ciertos juguetes? Hoy en día vemos que esto ya se va rompiendo poco a poquito, pero ¿de qué manera contribuye a fomentar o trabajar en la igualdad? Bueno, los juguetes son los instrumentos del juego y si el juego replica una estructura social, por supuesto que en el juego habrá normas, habrá heteronormativas, habrá porque lo están copiando de lo social. Entonces, ¿cómo impacta en la igualdad? Pues impacta en que, tú lo decías hace unos minutos, se les asigna un tipo de juguete según el género del niño o de la niña y entonces las niñas juegan solo con muñecas, que son bebés a las que hay que cuidar, cambiar, juegan con instrumentos de cocina, juegan con muñecas bellísimas, de pelo rubio, esbeltísimas, los hombres con juguetes de acción, con balones, arman edificios jugando. Y entonces ahí, implícitamente, y sin darlo cuenta, estamos transmitiendo esos modelos que la sociedad después impone a los roles de género. O sea, estos estereotipos tan marcados, pues realmente limitan las posibilidades, ¿no? Porque, pues podría perfectamente un niño jugar quizá con una muñeca y una niña quizá con unos carritos, por decirlo. Así es, en el sentido de que el juego y el juguete son modelizadores porque imitan, repiten la sociedad, pero también proyectuales. ¿Proyectuales por qué? Porque si, tú lo decías hace poco, si se le limita solo a lo que la sociedad dice que una niña debe hacer, una mujer debe hacer o un hombre debe hacer, pues es muy seguro que ellos crezcan con estos estereotipos ortodoxos, ¿no? Y también es muy seguro que si se invirtieran los papeles, si una niña jugara con un balón o si un niño jugara las muñecas o a cocinar, los padres inmediatamente creerían que algo está mal y empezarían a hostigar al pequeño o a la pequeña. Y que es muy castigado eso. Así es. Tienes a la niña que es atrevida y ¿cómo? Te vas a lastimar, te va a pasar. Así es. Y al contrario, ¿no? ¿Qué cosas se fortalecen? ¿De qué manera esto impacta en la vida lúdica en la sociedad? Ok, bueno, decía que era modelizador pero también es proyectual. El juego, las normas y lo que ahí se inventa es una cosa muy rica porque le da oportunidad de construir una realidad alterna. Es decir, si de veras el juego lo vamos a utilizar para la igualdad, nos da la oportunidad de reconstruir esas normas que los niños ven y las niñas ven alrededor de ellos todos los días. Pero, ¿cómo impacta en el futuro del niño o de la niña que juegan? Pues porque se va a sentir que está transgrediendo precisamente lo que le enseñaron que es correcto y se va a sentir siempre contracorriente, deprimido, perseguido y la familia lo fomenta. O sea, que es donde se hacen los primeros juegos, ¿no? Adentro del seno familiar. Entonces, ¿qué es lo que recomiendas que las mamás y los papás realicen con los niños para ir quitando estos estigmas de los juegos? Para que precisamente evitemos que existan estas creencias y el día de mañana, pues una niña que tal vez quiso ser científica pero que le dijeron, no, tú vas y cuidas al niño. Así es. O ese niño que tal vez tiene todo el don artístico, pues no, tú te vas a la ingeniería. Así es. Pues pueda realmente romperlo y beneficiar a las niñas. Bueno, yo creo que es una tarea muy grande, Jimena, porque hay que reeducarnos. Las gentes, los adultos, los agentes educativos, los padres, las madres, tenemos que reeducarnos en género para favorecer la libertad de elección del niño o de la niña y no estar desde la casa preparando estos estereotipos. Es decir, la tarea que nos llevamos a casa hoy respecto a esto es, deje que sus niños jueguen. Así es. Con lo que quieran, como quieran, a la hora que quieran y no se aterrorice. Esto seguramente irá marcando su vida en un ambiente de más tolerancia, ¿no? Pero para eso necesitamos que las y los padres lean, se preparen, se sensibilicen en género. Tal cual. Tal cual. Es decir, hay que quitarnos esas ideas de, oye, porque mi hija, ahorita tan solo se me viene un dato a la mente. Necesitamos a más niñas en el área científica. Así es. Y en algunas cajas de los juguetes, ahí viene una niña y un niño. Así es. Es quitarnos eso, ¿cierto? Así es. Pero también en el juego se modeliza la violencia social. Exacto. Por ejemplo, un niño en lugar de lastimar a su hermana, lastima las muñecas, ¿no? O la niña le rompe los juguetes al niño. Entonces, el juego, los juguetes tendrían que ser el vehículo de modificación de los patrones o los presupuestos con que estamos creando o educando a la niñez. Con esa idea nos vamos, María Eugenia. Doctora María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias. Por compartir esto. Y precisamente es importante, son modelizadores. Proyectuales. Y proyectuales. Así es. Por lo tanto, hay que poner atención en de qué manera están nuestras niñas y nuestros niños jugando, a qué están jugando, cómo están jugando y nunca limitarlas. Exactamente. Y limitarlas. Muchísimas gracias. No, al contrario, mucho gusto estar aquí. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos a Hablemos de Igualdad. Recuerde que puede compartirnos. ¿Usted con qué jugaba a través de nuestras redes sociales? Búsquenos como Mujeres en él. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos. Qué bueno que continúa con nosotros en Hablemos de Igualdad en este mes de la niñez. Es importante seguir hablando de estos temas todo el año, pero actualmente hay más protección para la niñez. Y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la prohibición al matrimonio a menores de 18 años. Según el portal Save the Children, 616 niños o niñas menores de 15 años se casaron, pero la mayor tasa de frecuencia es de los niños de 15 y 17 años, cerca de 23 mil 700 niños y niñas se casaron. Es muy importante y ya hay protección para toda esta población vulnerable. Esto ya no debe suceder en el país. Vamos del otro lado del estudio con Jimena. Muchas gracias Luis. Y precisamente una de las competencias laborales del futuro o más bien del presente de acuerdo al Foro Económico Mundial es la creatividad. Y la creatividad, esta se trabaja desde niñas y desde niños. Normalmente pensamos o puedes pensar que, híjoles que yo no soy creativa, no soy creativo, pero déjame decirte que todas y todos podemos desarrollarlo. Para platicar y ahondar un poquito acerca de actividades, talleres y pues diversas cosas que podemos hacer ya también en estas vacaciones, nos acompaña Indira Sánchez. Ella es gerente de educación del Museo Marco. Bienvenida, ¿cómo estás Indira? Gracias, muy bien. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos y sobre todo sabemos que Museo Marco tiene muchas actividades abiertas al público, exposiciones, talleres y nos encantaría que pudieras platicarnos porque además tienen un programa muy interesante llamado Crearte. Así es, bueno, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, uno de sus principales objetivos es promover el arte en la comunidad dentro y fuera de las instalaciones del museo. Y como tú mencionas, la creatividad es la base o el motor que inclusive como seres humanos nos identifica. Nosotros inclusive antes de aprender a leer y escribir, dibujamos. Un niño siempre dibuja y eso siempre nos acompaña, es decir, aprendemos visualmente y el arte es justamente esa experiencia que nosotros queremos, digamos, promover. Y el programa Crearte justamente tiene como objetivo acercar a públicos vulnerables. Estamos hablando de comunidades de perfil vulnerable, de niños, de mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia, hemos trabajado con los niños del grupo Capullos, así como tercera edad. Es decir, que no hay edad para explorar la creatividad. Y ese punto es súper importante porque creemos que solamente algunos o algunas, aquellos que suelen ser como más despiertos, más, pero la creatividad, como bien lo dices, pues está a flor de piel. Solo es cosa que le demos clic. Cuéntanos en marco qué actividades, talleres realizan, pues precisamente para fomentarlo desde el punto de vista artístico. Claro que sí. Bueno, en el museo nuestro objetivo es acercar obviamente a la comunidad de las exposiciones y creemos que el arte, las exposiciones que el museo presenta son un detonante, ¿verdad? Para despertar esta creatividad, ver lo que están haciendo otros artistas, visitar salas con estos grupos e instituciones que nos, que recibimos. Inclusive en marco cuenta con un marco móvil que es una galería itinerante que visita diversas colonias también de, pues de la zona metropolitana. Y a través de acercar al visitante del museo, al marco móvil, al arte, nosotros generamos ciertas preguntas, ciertas inquietudes que todos, como te digo, de manera natural tenemos, ¿verdad? ¿Qué colores te gustan? ¿Qué formas? Hay obras que tienen narrativas, historias que las podemos conectar con nuestra experiencia personal. Posteriormente, estos visitantes pasan a un área creativa, un área de taller, donde todas estas ideas que se trabajaron, digamos, en las exposiciones son plasmadas o convertidas ahora sí en una cuestión material, no que puede ser una escultura, una pintura, etcétera. Y sin duda el arte sensibiliza. Y ahorita lo que nos acabas de contar es poder brindarle a los niños, a las niñas, pues la oportunidad de otro tipo de experiencias, ¿no? De conocer que realmente el arte es una posibilidad de desarrollo, el arte es un lenguaje y es una manera de socializar. Así es. Y también hay, por ejemplo, muchos niños con ciertas problemáticas, digamos, sociales, donde el arte, como tú bien lo dices, es un lenguaje donde ellos expresan sus emociones. Entonces, Marco, a través del programa Crearte, trabaja un programa que se llama Arteterapia, que justamente ayuda a los niños que a veces están pequeños, no pueden expresar esas emociones o miedos, ¿verdad? O inseguridades, también los adultos. Y es a través del arte donde podemos sacarlo, ellos y todos nosotros, ¿no? ¿Qué rubros trabaja Marco? ¿Está artes plásticas? ¿En qué se enfoca Marco? Bueno, Marco se enfoca principalmente en arte contemporáneo y el arte contemporáneo es multidisciplinario. O sea, trabaja pintura, escultura, fotografía, video, inclusive escritura. Actualmente con la exposición de Cardiff Miller trabajamos mucho arte sonoro. Por ejemplo, está muy vigente en el arte contemporáneo los walking tours que le llaman, que son narraciones caminando, ¿no? Entonces la gente camina y va contando historias, un poco como el tema de storytelling que le llaman, ¿no? O cuentos. Ahora ya viene Semana Santa, Indira. Sí. Cuéntame, digo, ahorita seguramente más de algunas a esta pregunta. Híjole, ¿qué voy a hacer en los próximos días? Y bueno, el centro de Monterrey es maravilloso porque, pues, Marco por su ubicación está genial. Te puedes pasar a caminar de la macroplaza y, pues, aventurarte. ¿Qué actividades van a tener? ¿Qué exposiciones tienen vigentes, pues, para ir con la familia? Claro que sí. Bueno, pues, qué padre que lo mencionas. Nos gustaría mucho invitar a las familias, pues, de Nuevo León que asistan justamente, como dices, al centro de la ciudad. Marco está ubicado junto a la catedral. Y tenemos actualmente tres exposiciones, Carlos Zamorales, Acción más para la Acción, Cardiff Miller y Punto de Partida. Tenemos prácticamente tanto a la planta alta como a la planta baja con exposiciones muy interesantes. Y Marco va a estar abierto de martes, ¿verdad? Hasta el sábado durante la Semana Santa. Y vamos a estar ofreciendo talleres para niños, tanto jueves como viernes, de 3.30 a 5.30. Ah, pues, un excelente horario, digo. Pues, ya más o menos va bajando el calorcito. Exactamente. Y, bueno, también tenemos un campamento de primavera. Como comentas tú, habrá papás que dicen, bueno, me gustaría que mi hijo siguiera esta rutina, ¿verdad? Ir al colegio de una manera divertida y creativa. Y el lunes arrancamos un campamento de primavera que es de 9 de la mañana a 1 de la tarde por dos semanas. Buenísimo. Pues, ahí está la información. Ahora, si alguien está interesado en el proyecto de CREARTE, ¿no? Para poder, pues, ser beneficiado por todas las actividades que ustedes van a desarrollar, ¿cómo se ponen en contacto contigo? Claro que sí. CREARTE, bueno, está abierto a todas las asociaciones civiles, instituciones educativas también. Lo interesante es que no tiene ningún costo. Se pueden comunicar con nosotros a través del correo crearte arroba marco punto org punto mx y le podemos hacer llegar a estas asociaciones civiles toda la información para que participen. De cualquier perfil de la asociación civil. Exactamente. Adultos mayores, mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad. Exactamente. CREARTE atiende también público con discapacidad, tercera edad, mujeres, instituciones, bueno, específicas y así niños con alguna problemática también social o, como dices tú, de discapacidad, ¿no? Entonces, están abiertas las puertas para todas las asociaciones civiles. Ahora, dentro de las actividades que ustedes manejan, porque ahorita se me vienen varias ideas, el arte, pues, como dices, conecta, sensibiliza, te permite, pues, un sano desarrollo, te abre puertas. ¿Qué otras opciones existen? Yo sé que hay muchas actividades, ¿no?, que podamos realizar, pero, Marco, ¿de qué más se está preocupando por la comunidad? Bueno, actualmente, Marco, estamos trabajando justamente con la exposición de Carlos Zamorales, un tema que es la ecología, es un tema que los niños, como institución educativa, tenemos el compromiso de promover el concepto de ecología, justamente Carlos Zamorales, en una instalación impresionante que tenemos en el museo, invitados a visitar la exposición, reflexiona justamente sobre la migración de la mariposa monarca, nosotros estamos trabajando con los talleres de niños, también el tema de la ecología, que es un tema importante justamente de nuestra comunidad actualmente, y es a través del arte también con el cual se puede sensibilizar a los niños a pensar sobre esta problemática, ¿no? Buenísimo, es donde se cruzan de manera transversal las distintas disciplinas. Sí, no, de hecho, inclusive, algunas de las bienales más importantes del mundo de los últimos años están trabajando el tema del calentamiento global, el compromiso, ¿verdad?, social y ecológico en conjunto. Indira, muchísimas gracias por venir, platicarnos y darnos estas opciones, digo, en esta ocasión para Semana Santa, pero también, pues, para a lo largo de todos, pues, a lo largo de las semanas del año, que no existe un pretexto para no ir y visitar Marco, muchísimas gracias. Gracias. Y por lo pronto, vamos con Luis al otro lado del estudio. Y hablando de eventos, próximamente el DIF va a tener la fiesta de los niños y las niñas y queremos que todos los niños y niñas que nos estén viendo a casa le digan a papi y a mami que los lleven porque este 14 de abril de 10 a 6 de la tarde, entrada gratuita, no hay boleto, todos los juegos son gratuitos. Y vamos a ver un video precisamente para que se lo aprenda y lo cantemos en familia, se llama Celebra Familia, es el tema del DIF. Vamos a ver este video, espero que lo disfrute. Oye, los peces, poder vecino, dale play. Que los niños canten, que sonrían todo el día, que viva el amor y que se llenen de alegría. Vamos todos juntos a vivir llenos de magia, que vivan los niños, la familia, ven y celebrar. Porque tú, 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 eres parte de esta unión, si tu corazón late fuerte a la vida. Será mágico el que estemos todos juntos, compartir tú y yo el amor a la familia. Niños y niñas, arriba, corazones, compartir lo mejor, mis sonrisos y valores, el adiv, diferentes a fiestas es placer. Somos el futuro, somos pura amistad. Juntos por siempre vamos a celebrar, compartamos los sueños, los haremos realidad. Vamos a darle vida a la vida y que siempre estén las familias unidas. Celebra, familia, vamos a vivir con alegría la vida. Compartamos el amor y los valores, que vivan. Niños, niñas, toda la familia siempre unida, que viva. Vamos a tener un día mejor, ven y celebra. Que levante la mano quien sabe sonreír, que levante la mano quien sabe ser feliz. Que niños y niñas compartamos el amor, esta fiesta es para todos, es el día de Nuevo León. Que levante la mano quien sabe ayudar, que levante la mano quien quiera gozar. Que todas las familias siempre haya mucha paz, si todos nos unimos siempre habrá felicidad. Celebra, familia, vamos a vivir con alegría la vida. Compartamos el amor y los valores, que vivan. Niños, niñas, toda la familia siempre unida, que viva. Vamos a tener un día mejor, ven y celebra. Vamos a tener un día mejor, ven y celebra. Regresamos. Continuamos. Continuamos. Bueno y queremos saber usted a qué jugaba cuando era niña, cuando era niño o actualmente a qué juega con sus nietos, con sus sobrinas. Eso es algo que nos encantaría conocer y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como MujeresNL a través de Facebook, Instagram, Twitter y mándenos cuáles son esos juegos con los que usted creció. Y algo importante dentro de los derechos infantiles tiene que ver el desarrollo, la recreación y una de las actividades que pudiéramos pensar que está perdiéndose es el contacto con las bibliotecas. Muchas veces creemos que en esta era digital las y los niños ya no tienen esa curiosidad. Sin embargo, hoy Adriana Loera, responsable del área infantil de la Biblioteca Central del Estado, Fraiser Bando Teresa de Mier, nos viene a platicar acerca de cómo estas áreas están brindándole a las y los niños la oportunidad de contactar con estos espacios y poder tener un mejor contacto con los libros. Y por otra parte nos acompaña Juan José Peña Garza, él es promotor del Fondo de Cultura Económica y justo de la delegación de aquí de Monterrey. Y con él vamos a platicar acerca de los títulos, los bestsellers, podríamos decirlo, en el ámbito infantil. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo estás, Juan José? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oigan, pues cuéntenme, la Biblioteca Central es una biblioteca que está al alcance de muchas, o sea, prácticamente de todas aquí en el Estado, de todos y de todos. Cuéntanos, ¿cuándo surge esta área infantil? ¿Con qué cuenta el área infantil? Y bueno, ¿a partir de qué edades podemos ingresar allá? Bueno, la biblioteca ya va a cumplir este año 32 años de existir y está en la Macroplaza, a un ladito del Teatro de la Ciudad, es accesible para todos. La biblioteca tiene un espacio especialmente para niños, es un lugar mágico, es un lugar especial. Si tú entras a la biblioteca, a la sala infantil especial, quieres estar ahí, a los niños les gusta. Tenemos muchas actividades en las cuales pueden participar y todo esto es gratuito al público. Desafortunadamente mucha gente no conoce las actividades, pero pues gracias a ustedes vamos a tener la oportunidad de dar a conocer esto. Por ejemplo, todos los viernes a las 4 de la tarde tenemos la hora del cuento. Es una actividad familiar donde pueden ir cualquier persona, es gratuito. Y en esta actividad se cuentan unos cuentos y luego se hace una actividad manual relacionada con los cuentos que se leyeron para reforzar un poco la historia. ¿Y esto puede ser en familia? Es en familia, es actividad familiar. Otra de las actividades que tenemos es las visitas escolares donde el maestro puede ir, agendar su visita. Y dentro de esta visita les damos la sección de cuentacuentos, una función musical de títeres, un taller de moldeado en plastilina. Y todo esto relacionado con los cuentos que se leyeron. Que uno de los cuentos que tiene mucha... ¡Auge! Sí, es uno de los del fondo que ahorita les voy a platicar. ¡Ah, en serio! Pues de una vez cuéntanos, Juan José, ¿cuál es este cuento? Porque generalmente la sinergia tiene que ser. Claro, ellos trabajan mucho un libro que se llama Atrapados, de Oliver Jeffers, y el otro que es el de Perdido y Encontrado, que es de los libros que más se venden, tanto en la librería y también nosotros lo manejamos como libro para que se pueda distribuir en otras librerías, no nomás la del Fondo de Cultura Económica. O sea, lo importante de nuestro trabajo es que se distribuyan los libros, que de alguna manera las personas sepan qué tipo de material nosotros tenemos, pero hemos trabajado muy en común con ellos porque regularmente los libros que nosotros estamos imprimiendo, pues ellos los llevan a cabo como una obra de teatro, cuentacuentos. Es decir, le dan vida a los libros. Bastante, bastante. Porque eso yo creo que es el reto que hoy tienen estos espacios públicos, ¿no? Sí. O sea, obviamente no hay librerías ni bibliotecas sin libros, pero también es qué hacemos, ¿no? Es importante, o sea, es importante, por ejemplo, así como ella menciona que tienen su espacio donde tienen, por ejemplo, las actividades de talleres, de cuentacuentos, nosotros también tenemos un espacio en la librería, un espacio muy bonito, donde podemos llevar a cabo también actividades de todos los sábados a las 11.30 de la mañana nosotros tenemos una actividad que se llama sábados infantiles y estos sábados infantiles tienen que ver con narraciones orales, cuentacuentos y a veces hacemos actividades didácticas. Y lo importante de esto es acercar a los niños a la lectura. ¿De qué manera? Bueno, de la manera en que alguien puede expresar el sentimiento de poder contar un cuento y el receptor obviamente pues nota esa emoción, ¿no? Que eso es la única manera en que tú puedes decir que puedes llegar a ser un lector, ¿no? Bueno, hay varios factores, pero es una de las que nosotros tratamos de llegar a la gente, ¿no? De esa manera y ellos hacen algo similar y yo creo que la gente debería también ir mucho a la biblioteca porque ellos tienen una actividad que tiene que ver con lo que es el teatro negro y apenas que ella te lo explique porque la verdad está muy interesante. Dentro de las visitas escolares se da la actividad de teatro negro. ¿Y esto qué es? Es una técnica que se utiliza con una lámpara neón y se ponen los títeres con papel fosforescente, entonces apagamos todo y el niño ve los personajes así como que brillan, entonces es magia lo que se da en esta actividad, pero tenemos muchas actividades más, por ejemplo ahora para el 30 de abril vamos a tener un rally de cuentos, el niño va a llegar, van a estar en las mesas varios cuentos, ellos van a elegir el que quieran leer o que les lean y se va a hacer una actividad relacionada con eso también. Ok, ¿y eso va a ser el 30 de abril o hasta el 30? El 30 de abril. Ah, perfecto, pues para que vayamos pensando en ir a este rally, ¿qué más? Bueno, quisiera platicar un poquito más acerca de la visita escolar, esto, el maestro tiene que hablar y sacar su cita para que nosotros podamos atenderlos y llevan a sus grupos, tenemos una capacidad para 80 niños más o menos por grupo y es una actividad muy completa, es el cuentacuentos que son como 4 o 5 cuentos en vivo, después es la función musical de títeres que son también unos 4 o 5 cuentos más y luego ya el taller de moldeada en plastilina, todo esto es para reforzar los cuentos que se leen, que el niño vuelva a vivir, ya después el niño se lleva su actividad de plastilina a su casa y le platica a sus papás lo que hizo, lo que vio y ya después ellos vuelven con los papás para continuar, para dar seguimiento a la actividad que se dio. ¿Y hay actividades para niños a partir de qué edad? Desde bebés, desde bebés, nosotros atendemos hasta sexto de primaria, pero los niños pueden ir, son actividades familiares y el papá escucha, el papá participa y hace la actividad con los niños y es que ellos quieren. Y que eso es muy importante, el hecho de, por ejemplo, el hábito de la lectura en familia, pues finalmente te lo inculcan en la casa. En el caso de los títulos que maneja el Fondo de Cultura Económica, ¿cuáles son los géneros o las categorías que normalmente maneja para precisamente el público infantil? Así es, mira, manejamos lo que es cuento, algo de novela y en menor grado poesía. Tenemos un libro que para nosotros es como un bestseller que se llama La peor señora del mundo, es de un autor mexicano que se llama Francisco Hinojosa y la verdad pues ese libro ya tiene un poquito más de 18, 20 años de cuando, desde que se imprimió, imprimió, sí, desde que se escribió por primera vez y es un libro que a pesar del tiempo casi todas las generaciones lo han leído. ¿Y de qué trata más o menos? A ver, así una pequeñita sinopsis, porque si alguien ahorita lo escucha y dice, ay no, pues tengo que ir a la biblioteca central a conocer eso. Y ahí lo tenemos. Lo podemos ir a comprar literalmente allá al Fondo de Cultura Económica, ¿de qué trata? Es de un lugar muy lejano, donde vive una señora y la señora realmente así como se llama, la peor señora del mundo, es una señora muy mala, tiene unos niños y que les da, por ejemplo, les da de comer comida de perros, los regaña muy seguido, les da unos pellizcos y aparte de eso a todos los que están alrededor del pueblo también los trata mal, entonces la gente está así como que muy molesta por la forma en cómo se lleva a cabo la forma de ser de ella, que siempre los está molestando. Entonces llega un momento en que es tanto esta situación que dicen, vamos a tener que hacer algo, porque ya no podemos vivir así con esta señora. Entonces un día dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que irnos del pueblo y dejarla sola. Entonces la señora se da cuenta de esa situación, va y les pide perdón a todos los habitantes, para que no se vayan, pero en la noche cuando todos van a dormir, pues construye un muro alrededor del pueblo para que no se salga y ya sigue con sus mismas intenciones. Entonces, no les quiero contar al final las intenciones que pues lo lean, que busquen el libro. Y que fíjate, con una historia como esta que nos platicas, pues se pueden visibilizar el tema de los derechos de los niños, la solidaridad, o sea, los valores y aparte, pues bueno, con las actividades que ahorita nos platicas, pues es importante también vivir, o sea, la ortografía viene de ahí, la capacidad de hablar viene también de ahí, la convivencia, la socialización, en fin, muchas otras cosas. Cuéntanos, así, ¿qué otras actividades durante este mes van a realizar en la Biblioteca Central? Lo de las visitas escolares, ¿qué otras actividades hay en familia? Pues sobre todo porque ya estamos en Semana Santa. Tenemos para el día 4 de mayo, a las 4 de la tarde, cuentos indígenas. Esto es en el marco de las actividades del 23 de abril, que es el día del libro. Entonces, vamos a tener esa actividad relacionada con los cuentos indígenas. Es para todo público, vayan, está abierto de 8 y media de la mañana, 8 y media de la noche, de lunes a viernes, y los sábados, la sala infantil exclusivamente hable de 1 a 5. La sala infantil, ¿dónde se encuentra en la Biblioteca Central? En la parte alta, entras a tu derecha y en la parte alta de la biblioteca. Sobre todo para que si nos están viendo, lleguen directo y ya vayan a la sala infantil. Juan José, ¿qué otros libros nos recomiendas? Que por ejemplo, el día del niño, pues si usted piensa regalarle algo a sus hijos, pues un libro creo que es una excelente opción. ¿Qué otros títulos nos recomiendas? Hay uno que se llama La Mejor Mascota. Ah, muy bien. A mí me gusta bastante ese libro porque habla acerca de un niño que quiere tener un perro de mascota. La mamá no está muy de acuerdo en que él tenga la mascota porque le explica que los perritos son difíciles de entrenar, de cuidar y hacen muchas cosas, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Pues mejor no tener una mascota porque no lo vas a poder cuidar. Y yo lo voy a terminar cuidando como todas las historias. Así es, entonces, pues él todos los días, todos los días le dice, ¿puedo tener un perro? ¿Puedo tener un perro de lunes, el martes, el miércoles y así sucesivamente? Hasta que la mamá está así como que harta de que le esté preguntando. Entonces le dice, mira, no puedes tener un perro, pero otra cosa que quisieras. Bueno, un dragón, dice, bueno, si encuentro un dragón, ¿puedo tenerlo? Y le dice, sí, si encuentras. Obviamente la mamá estaba pensando que es una mascota imposible de encontrar, ¿no? Entonces él empieza a buscar un dragón en la plaza, en la nevería y así sucesivamente hasta que por fin lo encuentra, ¿no? Y lo lleva a su casa porque ya esa era la promesa que tenía. Ok, y ahí déjanos para que termine. Pues con esto yo les agradezco mucho que hayan venido con nosotros. Sobre todo, pues reconocer este espacio público tan bonito que está en nuestra ciudad de Monterrey, justo en el corazón, en el centro. Conocer que existe esta oferta de libros, ¿no? Que como escucharon, ya hay varias historias. Me quedo con la de Atrapados, la peor señora del mundo. Y con esta, la de Quiero... La mejor mascota. La mejor mascota, que me imagino que, bueno, el ingrediente es la imaginación. Así que si usted quiere que sus niñas y sus niños vivan los libros, se acerquen a la lectura y puedan desarrollarse, pues aquí están dos excelentes opciones. Adriana Loera, Juan José Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar. Y síganos en nuestras redes sociales porque también tenemos por ahí una sorpresa por parte del Fondo de Cultura Económica. No se lo pierda, arroba mujeres LL. Ahora vamos con Luis. Me gustó mucho la charla que acabas de tener, Jimena. Y aparte escuchamos muchas opciones de libros. Pero quiero darles un dato muy importante que según el Inegi nos dice, dice que la mitad de los mexicanos no tenemos un libro. El 50% de los mexicanos y mexicanas, el 40% no tienen libros en casa. Hay otro dato. El 45% no le leemos, no hacemos actividad de lectura con los niños y las niñas. Y el 64% no le lee a los niños cuentos infantiles. Hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Bueno, y ya por último, el 70% no vamos, no fomentamos las actividades de ir a la biblioteca, la librería, saber libros nuevos, hay que fomentar más esto. Y sobre todo, que la lectura nos deja lecturas, enseñanzas muy grandes, se propicia la convivencia familiar y también se evita la violencia. Después de estos datos, les invito a que vayamos a una pausa y hablemos de igualdad. Bueno, deseamos que esté disfrutando el programa al igual que nosotros. Gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba mujeres NL. ¿Usted a qué jugaba cuando era niña, cuando era niño? ¿Recuerda cuál fue su primer juguete? Y dígame si lo marcó o la marcó a lo largo de su vida. ¿Todavía lo conserva? Bueno, todo eso queremos saber de usted, así que nos lo puede compartir. Escríbanos a arroba mujeres NL. Ahora vamos a ver un video acerca, y cambiando un poquito de tema, respecto al semáforo de la violencia. Muchas veces no estamos conscientes de qué tanto escala o cómo detectar o qué es en lo que debemos de poner atención. Es decir, todo va de poquito a poquito a poquito. Así que, ¿qué le parece? Vamos a ver este video donde nos lo explican mejor. Semáforo de la violencia Atención, si lo permites, la violencia avanzará. Burlarse de compañeras, compañeros o maestras o maestros. Culpar a otros por lo que haces. Insultar. Ley del hielo. Poner letreros ofensivos en la espalda. Ridiculizar u ofender. Hacer bromas pesadas, no batadas, polvos pica pica, etc. Secretearse para hablar mal de los demás. Reírse de las o los compañeros o compañeras cuando se equivocan en clase. Imitar de forma burlona. Cuidado, no permitas que la violencia sea parte de tu vida. Exhibir fotos y o videos de compañeras o compañeros por internet o celular. Quitar el lonche. Esconder útiles escolares. Destruir artículos personales. Robar. Grabar peleas para exhibirlas. Encerrar a otras u otros en el salón de clases o baño. Golpear jugando. Jalar el cabello. Empujar o jalonear. Alto. Tenemos derecho a una vida libre de violencia. Pellizcar, arañar o patear. Pelear o reñir dentro y o fuera de la escuela. Amenazar de muerte o secuestro. Amenazar con objetos y o armas de fuego o punzocortantes. Tocar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Obligar a mostrar el cuerpo. Abuso sexual. Quitar la vida. Si te identificas, pide ayuda. Vivir sin violencia es tu derecho. Gracias por continuar con nosotros. Y nosotras en Hablemos de Igualdad estamos en el mes de la niñez. Está con nosotros la licenciada Carla Pascasio Villafuerte del Instituto Estatal de las Mujeres. Antes de iniciar esta charla, vamos a hablar de la niñez y de la violencia. El tema central es ¿a qué jugaban? ¿A qué jugabas tú de niña antes de empezar con el tema? Híjoles, yo jugaba desde Playmobil, canicas, bicicleta, patineta, Barbies. Nunca tuve como que algo específico. Siempre tuve libertad para jugar con todo, con todo. Guerra incluso. Guerra también, qué afortunada fuiste, porque muchas de las veces te ponen muñecas y cosas estereotipadas, pero qué bueno. Vamos a iniciar con la plática. La licenciada Carla Pascasio trabaja en el Instituto Estatal de las Mujeres y precisamente nos viene a hablar sobre la violencia en los niños, sobre todo que van a las áreas educativas y abordan niños y tocan temas muy importantes. Por ejemplo, cómo detectar la violencia a los niños, cómo pueden detectarla. En efecto. Bueno, iniciamos, yo trabajo como promotora en el instituto. Yo les doy una pequeña charla que habla de la paz y que habla como de esta parte de qué es un conflicto para ellos, qué es un problema para ellos. Empiezan diciendo, no, pues es algo que no me gusta, que me disgusta. Y siempre les pregunto cómo ustedes lo solucionan, cómo buscan una solución. Y normalmente es en la parte de que no, pues a veces le golpeo a mi amigo o le tiro los juguetes o le tiro las cosas. Entonces siempre les pregunto cómo podrían cambiar esa forma de solucionarlo. ¿Qué sería diferente o qué harían diferente? Y ellos mismos te responden, no, pues es que a lo mejor hablando o platicando. Digo, muchas veces en el conflicto le digo, cada uno tiene una diferencia. Cada quien tiene sus diferentes ideales y saber qué quiere hacer uno, qué quiere hacer el otro. Entonces dialogan y la forma en que se les enseña el diálogo o la comunicación de uno a otro es como vamos a jugar hoy esto, el día de mañana jugamos otra cosa, lo que tú decidas. Como compañeros, hablamos del círculo de el niño que agrede, el niño que es agredido y el niño que observa. Precisamente yo quería llegar a este punto. Hay tres perfiles que dijo ahorita, el que agrede, el que es agredido y es el que es, bueno, la víctima o el que está observando. El observador. ¿Qué características tiene cada uno de estas personas? Ok, bueno, definitivamente el que es agresor normalmente es, físicamente es un poquito más corpulento que la gran mayoría. No necesariamente, pero es, no lo quiero tipificar, pero normalmente así es. Se le nota en su rostro el enojo, la ira, como esta parte de quiero que me pongan atención, que me vean. Quiero ser visto y el niño o el niño que es a la víctima, de alguna manera, es el niño que normalmente hasta incluso lo escogen, ¿no? Porque puede ser más pequeño o puede tener lo que el otro tiene, que no tiene. Normalmente siempre es lo que yo no tengo, es lo que voy a buscar, quitarle al otro de alguna manera. ¿Y el niño que es testigo o testiga o él qué? ¿Por qué no actúa? Los observadores normalmente son los niños o las niñas que de alguna manera tienen miedo a qué puede pasar si él dice o si él habla. Normalmente nosotros los adultos hablamos de, yo veo que alguien está siendo agredido en la calle y no me meto porque tengo miedo a qué pueda pasar, qué me pueda suceder a mí en esa situación. Normalmente no denunciamos o no hacemos nada al respecto, pero en esta cuestión de prevención buscamos que los niños sí denuncien, que sí hablen, se les menciona que tienen todo el derecho a decir lo que sienten, cómo se sienten y definitivamente a pedir ayuda. Muchas veces, a veces les decimos que no necesariamente tiene que ser con mamá o con papá, porque muchas veces también no les creen o no se les cree lo que les está sucediendo. Lo que se puede hacer o lo que se busca es, ¿quién más de tu familia o con quién más en tu familia platicas? ¿La abuelita, el abuelito, con algún tío? ¿Con qué de los adultos puedes contar de lo que te está sucediendo? Licenciada, el niño o la niña, en este caso es la mayoría, el agresor, ¿se sabe, se asume que es agresor? ¿O simplemente qué pasa con él? Normalmente no se asume como agresor porque es algo que lo ve tan normal, es algo que lo vive en casa, que lo ve todos los días, que es me despierto con agresión, me levanto con agresión, vivo con agresión, como con agresión, y toda esta carga emocional pues definitivamente la lleva a los ámbitos a donde va, en específico en el ámbito educativo. Ok, ustedes van a los planteles educativos como Instituto Estatal de las Mujeres, ustedes llegan a la escuela, ¿cómo se pueden acercar con ustedes los maestros, las personas que están interesadas en que ustedes otorguen esos servicios a la comunidad estudiantil? Normalmente yo soy gestora también, yo me contacto con las escuelas, también a veces buscamos a las enlaces municipales, que son las personas que también nos ayudan a gestionar en el ámbito educativo. Se hace la llamada, se les ofrece la temática que tenemos, dependiendo si es primaria, si es secundaria, si es prepa o si es universidad, dependiendo en qué rango estemos, en este caso con los niños. Ya brevemente para ir cerrando el bloque, ¿han detectado ustedes este tipo de violencia en los niños y han actuado? Definitivamente, yo creo que todos los días que voy o las veces que me ha tocado ir a dar pláticas, normalmente el niño que es el que hace el bullying es el que se empieza a sentir incómodo dentro de esta plática, se empieza a sentir que no me gusta, empieza a pedir permiso, maestra, ¿puedo ir al baño? Bueno, son cositas o son detonantes que a ellos les está haciendo ruido, se están viendo a ellos mismos y se están viendo descubiertos porque también se les dice a los niños, a los otros niños, a las víctimas, que también tienen derecho a hacer una denuncia, a pedir ayuda. ¿Nos puedes repetir? Bueno, ya casi acabamos los datos de contacto del Instituto de Estado de las Mujeres, ¿hay un Facebook especialmente y una línea directa? Sí, en efecto, el teléfono es 2020-9773, también está NL Mujeres y está PAIMEF-NL. PAIMEF-NL, muchísimas gracias por esta entrevista, todas las personas que nos están viendo en casa pueden hacer este contacto a través del Instituto de Estado de las Mujeres y obtener este tipo de charlas que seguramente puede salvar muchas vidas, Jimena. Oye, buenísimo, esto, licenciada Carla, qué gusto que sobre todo haya puesto sobre la mesa el tema que es fundamental. Hoy platicamos acerca de los juegos y los juguetes, veíamos que es algo proyectivo, entonces creo que esto precisamente es algo, una alerta para los maestros, para las maestras, para los adultos que están alrededor de los niños que puedan tomar cartas en el asunto. O sea, cómo reacciona un niño cuando juega. Decía Platón que es donde se conoce a las personas, a través del juego. Entonces, pues, ¿tú a qué jugabas? A plastilina, me gustaba mucho la plastilina. ¿Y usted, licenciada Carla? Yo siempre anduve con todo, yo nunca fui así como que preferente, a mí me gustaba mucho la bicicleta, de hecho yo aprendí a andar en bicicleta desde el primer día que me dio la bicicleta, pero regresé con la boca rota. ¡Ay, qué bueno! Y con los chichones en los fredes. Viajes del oficio. Y justo platicábamos hoy de eso, ¿no? Que a veces nos limita el hecho de no poder jugar desde pequeños, o que no nos dejen jugar. Sí. Nos va limitando. Yo creo que la mejor opción es juguetes igualitarios, se me ocurrió la plastilina, porque puedes hacer el juguete que prefieres, un dragón, que por cierto nos quedó la incógnita que onda con el dragón. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? No sé, pero déjame, eso es importante comentarles que a través de nuestras redes sociales, por ahí nos dejaron un regalo. Sí, ahí nos dejaron un regalo, para que usted esté atento, atento, y pueda adquirir pues alguno de estos regalos. Y pues por ahí, aparte de jugando, y por ahí nos contaron, nos dijeron algo, Luis. ¿Qué? ¿Estás listo? Sí. ¿Qué? Alguien nos dijo que, pues la mejor forma de madurar es hacia la infancia. Sí, para ti. Ah, ok. Y tú eres alguien que precisamente sabes jugar muy bien. Por ahí nos contaron, Carla, que... ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Hoy es tu cumpleaños. A lo mejor son seis o cuatro. Muchas felicidades. A lo mejor son cinco, seis o siete machetes. ¿Puedes parar? Ocho, pinocho. Hoy justo es nueve. Gracias, muchas gracias. Diez. No me lo esperaba, muchísimas gracias. Aquí ya todos en el estudio estamos jugando, sobre todo por honrar tu vida. Muchas gracias. Gracias mamá por haberme tenido. Hiciste algo muy bueno. Tal cual. Así que bueno, con esto despedimos el programa de Hablemos de Igualdad con las mañanitas para nuestro compañero Luis. Luis lo mejor. Gracias, muchas gracias a todos y a todas. Gracias licenciosa. Carla, muchísimos cumpleaños. Muchas gracias. Ahí está. Las felicitaciones a través de arroba mujeres en él y a través de las redes sociales de mi compañero Luis Moncada. Muchas gracias. Nosotros les esperamos la próxima semana en punto de las dos de la tarde para que hablemos de igualdad. Todo y todo. Gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades. Muchos años se los desea Cepichín. ¿Quién?